El dueño de un taller de repuestos de motos fue asesinado de varios disparos por un sujeto que vistió como trabajador de construcción civil. Una cámara de seguridad registró parte del violento crimen. Además, otra persona resultó herida. Vamos a ver la nota. Hace algunas horas, el propietario de un taller de repuestos de motos fue asesinado en la intersección de la vía de evitamiento con Saludilla, a plena luz del día. No, 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 no lo sé. Temprano, no va a ser exactamente la hora. ¿Estaba amenazado? No, no nada, nada, no nada. Pero después de lo que ocurrió con su trabajador, Vicheno, de ver ahí, ¿hemos recibido amenazas? No, eso no lo sé, eso no lo sé. No puedo dar información de eso porque no sé. No, 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 ni cacón, nadie, porque él ha sido una persona humilde, trabajador, buena gente. El hecho se registró hace algunas horas cuando un hombre, cubierto con indumentaria de construcción civil, llega al lugar y sin mediar palabra alguna, arremete contra la víctima de nombre Alejandro Pérez García, de 42 años de edad, quien falleció al instante. Es una herida, ¿no? ¿A dónde lo han llevado? Sí, es un mismo hermano, en el hospital regional está. ¿Lo han llevado? Su hermano también. Sí, ahí están ellos, están ahí, en el hospital regional. Esto ha sido muy temprano, ¿no? Sí, temprano, no sabemos la hora exacta, pero temprano. ¿Cómo se enteran ustedes? Bueno, los familiares que nos han avisado, pues es por... La Policía Nacional del Perú ha iniciado con las investigaciones pertinentes a fin de dar con el paradero de los asesinos. Siete de la noche con 13 minutos y presten mucha atención a la siguiente noticia porque un sujeto que habría participado en el asalto a dos empresarios en Pacasmayo...